Hola, mi nombre es Sofía Lasterria, soy del primero medio A y soy la Presidenta de la Lista NEHUEN. Hola, mi nombre es Javier Contreras, soy del primero medio B y soy el Vicepresidente de la Lista NEHUEN. Hola, yo soy Victoria Suárez del segundo medio B y soy la Secretaria de la Lista NEHUEN. Hola, soy Sofía Galvez del primero medio B y soy la Tesorería de la Lista NEHUEN. Hola, soy Daniela Urto del segundo medio B y soy la Relacionadora Pública de la Lista NEHUEN. Hola, soy Nia Caro del octavo B y soy la Delegada de Básica de la Lista NEHUEN. Hola, mi nombre es Antonella Maza del primero medio B y soy la Delegada de Deportes de la Lista NEHUEN. Hola, soy Martina García del primero medio A y soy la Delegada Cultural de la Lista NEHUEN. Hola, soy el Profesor Ian Beltrán y soy Profesor Asesor de la Lista NEHUEN. Hola, soy José Concha, Psicólogo y Profesor Asesor de la Lista NEHUEN. Hola, soy Javida Villaruel, Profesora de Historia y Asesora de la Lista NEHUEN. Hola, soy el Profesor Juan Pablo y seré el Docente Asesor de la Lista NEHUEN. ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! aber